... ...nos llamó la compañía de Mario... ...porque Mario es nuestro jefe... ...es un chaval que hace cinco años le escribió una carta... ...contándole una historia de superhéroes... ...y que su superpoder estaba en la cabeza y tal... ...y que le íbamos a gastar... ...y en la carta ponía que se llamaba la compañía y tal... ...entonces un año después hicimos realidad esa carta... ...porque Mario tiene parálisis cerebral... ...y por eso todos los miembros de la compañía... ...en cualquiera de las áreas... ...lo único que se nos pide es una foto... ...y el nombre de superhéroe... ...y nos dedicamos a todo el tema de plástico... ...literatura, música, etcétera. La compañía de Mario es una asociación artística... ...que tenemos en los Alcázares... ...que tenemos en muchas áreas... ...está el área de literatura, música, pintura, etcétera... ...lo que pasa que el área de pintura ahora mismo... ...es el que más se está moviendo, es más mediático... ...porque pintamos en la calle... ...entonces los murales están en la calle... ...y se ven enseguida. Dentro de nuestra área, algo que nos interesa muchísimo... ...es el tema de los niños... ...los niños, porque normalmente... ...les tenemos enfocado que los niños... ...en el tema del arte... ...y cuando se decora un colegio es... ...bo, esponja, etcétera... ...y nosotros lo que queremos es... ...meterles un pequeño mini museo... ...dentro del colegio... ...para que convivan con diferentes técnicas... ...ya desde pequeños... ...para ampliarles su visión... ...por eso vas a encontrar ilustración... ...realismo, abstractos, etcétera. El tema surgió porque pintábamos... ...algunos colegios que nos demandaban... ...y por suerte conocimos a la Fundación... ...Trinitario Casanova... ...y apostó por el proyecto... ...y dijo, me gusta, vamos a invertir. El año pasado hicimos ocho colegios... ...uno al mes... ...y este año lo vamos a volver a repetir... ...y vamos a hacer ocho colegios también... ...en toda la región de Murcia... ...y las condiciones que se pierden... ...es que sea un colegio... ...aislado, que necesite ayuda... ...que esté un poco abandonado... ...para motivar a los chavales a venir a clase... ...que estén llenos de color. Aquí trabajamos en aulas... ...que comprenden varios cursos juntos... ...por ejemplo, primero, segundo, tercero... ...o cuarto, quinto, sexto... ...entonces un mismo contenido... ...lo vamos secuenciando... ...en función de la dificultad... ...no obstante también... ...aquí tenemos muchas ventajas... ...con respecto a otros centros... ...porque por ejemplo aquí... ...la unión entre los niños... ...es mucho mayor... ...los grandes se encargan de los pequeños... ...los pequeños ayudan a los niños de infantil... ...entonces hay una especie de comunión... ...aquí entre todos... ...y formamos una pequeña familia. Contamos con casi las mismas cualidades... ...que un centro grande... ...por ejemplo, tenemos nuestra pequeña aula plumier... ...con ordenadores para todos los alumnos... ...hacemos nuestras excursiones... ...e incluso contamos con un montón de proyectos... ...por ejemplo, este que estamos llevando a cabo. A ese nivel funcionamos igual que un centro normal... ...las desventajas con las que contamos... ...principalmente son que los niños... ...se acostumbran aquí... ...a tener un ambiente mucho más familiar... ...no hay problemas de acoso escolar... ...no tenemos problemas ni conflictos... ...porque como te he dicho antes... ...aquí todos los niños son una pequeña familia... ...entonces cuando llegan a centros más grandes... ...al instituto... ...se encuentran con una realidad que no es esa. Aquí lo que luchamos los padres... ...porque nuestros niños tengan la misma educación... ...que pueden tener en otro colegio... ...y aparte con un plus... ...como nosotros lo llamamos... ...y es que se forman también en valores... ...aprenden a cuidarse unos a otros... ...aprenden desde el respeto... ...aprenden desde la educación más individualizada... ...porque no es lo mismo tener una clase... ...con 20 o 30 alumnos... ...que tengas en una clase... ...4 o 5 alumnos por cada nivel. La presidenta de Lamba, Toñi y yo... ...estábamos ojeando un periódico... ...y vimos la noticia de que... ...la compañía de Mario... ...estaban yendo por los colegios... ...pintando centros y demás... ...y se nos ocurrió pintarlo nosotros mismos... ...comprar pintura y hacerlo nosotros... ...un día les envié un correo... ...a la Fundación Trinitario Casanova... ...y nos contestaron diciendo... ...que nos iban a meter dentro del... ...cubo de colegios... ...que podrían optar a este proyecto". Estamos aquí en la puebla de Mula... ...y estamos encantados... ...porque también es el primer colegio... ...que hacemos pequeñito... ...porque normalmente... ...metemos tres, cuatro grúas... ...para hacer fachadas grandes... ...y entonces nos interesó mucho este proyecto... ...porque hablamos de 15 niños... ...en una zona rural... ...y es algo que nos ha motivado mucho... ...porque también lo que pretendemos es... ...meter en sitios donde no tienen acceso... ...a cierta cultura... ...meterles un poquito de arte... ...un poquito de técnica... ...porque el que tiene una gran ciudad... ...siempre tiene posibilidades con sus padres... ...o con el colegio... ...a visitar una galería... ...un museo, etcétera". Creo que es la idea esencial de lo que es la educación... ...comunión, valores, actitudes. ... Gracias por ver el video.